Radio Televisión Española Play estrena todos los capítulos de Fuerza a Paz antes de ser emitidos en la 1. El lanzamiento de Fuerza de Paz en Televisión Española ha sido incluso más apresurado de lo que se esperaba. Después de que los tres primeros capítulos se estrenaran este miércoles en la 1, la cadena pública ha decidido colgar todos los episodios 8 en total en Radio Televisión Española Play. De este modo, los espectadores ya no tendrán que esperar a que las próximas entregas se emitan en la 1, sino que podrán verlas cuando quieran en la citada plataforma de streaming, que es de acceso gratuito. Se desconoce el motivo por el que se ha llevado a cabo esta sorprendente estrategia que podría restar audiencia a la serie en su emisión a través de la 1, donde anoche consiguió un debut relativamente exitoso pese a que apenas hubo tiempo de promocionar su fecha de estreno. Los tres primeros capítulos fueron vistos por una media de 1,085,000 espectadores, lo que se traduce en un 10,6% de cuota de pantalla. Lógicamente, el episodio 1, emitido en pleno primetime, tuvo muchos más espectadores que los dos siguientes. Acoplados y ya en la madrugada. Audiencia de los tres primeros capítulos de Fuerza de Paz. Primer episodio, de 22 y 14 a 23 y 20. 10. 8 por ciento y 1, 540,000, segundo episodio, de 23 y 20 a 0 y 19. 10. 4 por ciento y 1, 06,600, tercer episodio, de 0 y 19 a 1 y 19. 10. 5 por ciento y 648,000. La serie se benefició de los excelentes datos del partido de fútbol entre Francia y Marruecos. Que se emitió justo antes y fue seguido por 6,8 millones de personas. Sin embargo. La presencia de tan magnífico telonero no desmerece el logro de Fuerza de Paz. Que se mantuvo por encima del 10 por ciento de Sare a lo largo de toda la noche. Para poner en contexto este dato pueden tomarse como referencia a las cifras de otras series emitidas por Televisión Española. Como Sin Límites, que hizo un 5,8 por ciento en su estreno, Fuego Cruzado, también un 5. 8 por ciento, y cuéntame cómo pasó, 9, 3 por ciento en su temporada 22. Las series han perdido peso y audiencia en la televisión desde que las plataformas de streaming estén en auge. En este nuevo escenario, plataformas y cadenas se asocian para producir algunos títulos de ficción que ahora se exponen doblemente, primero en streaming y después en abierto. En cambio, esta colaboración suele tener graves consecuencias para las cadenas de televisión, ya que las series tienen menos audiencias y antes se estrenaron en alguna plataforma. No es el caso de Fuerza de Paz, que es una producción exclusiva de radio televisión española y, por lo tanto, puede emitirse en televisión antes de pasar por cualquier plataforma. Además, Televisión Española, que está teniendo muy mala suerte con la ficción, ha adoptado la estrategia de emitir sus series en tandas de dos o tres capítulos por noche. De manera que les dedica menos tiempo, en cuestión de dos semanas se ventila una temporada completa. Pero esto implica que algunos de los episodios se emitan de madrugada ante una audiencia mucho más reducida. De momento, el nuevo modus operandi de la cadena pública no parece haber dado los resultados esperados. En la tarde del jueves desaparecieron de Radio Televisión Española Play los cinco capítulos de Fuerza de Paz, que todavía no se han visto en la 1. Tras quedar subsanado el error técnico al que se atribuyó este desbarajuste. Los episodios reaparecieron en la plataforma. Los episodios de Fuerza de Paz